Bueno, pues voy a enseñar un poco lo que es el local, donde cada fin de semana una parte de Paraguay viene a disfrutar un poco lo que es la fiesta paraguaya. ¿Y hace cuánto estás acá? ¿Cómo es tu nombre? Carlos García, hace tres años. ¿Y qué es lo que más has enseñado? ¿Cómo se llaman? El mayor se llama Thiago, el del medio se llama Fernando y el más chico, Carlito, como yo. ¿Y querés decirle algo ahora mismo? Thiago, mi amor, Fernandito, Carlito. Muy pronto voy a estar con ustedes. Yo sé que están enojados porque les hemos dejado, pero por algo que vale la pena y que va a ser para ustedes. Les quiero muchísimo. Oye, es mi cumpleaños. ¡Felicitaciones! ¿Querés decirle algo a alguien en el día de tu cumpleaños? Que a mis hijos, que les amo y eso. ¿Qué es lo que más extrañaste a mí? A mis padres. ¿A tus padres dónde están ellos? ¿Cómo se llaman? Mi madre se llama Ramona, es mi padre Rambino y están en la zona de la cordillera, en Altos. Tienen con un objetivo propuesto y ojalá pueda cumplirlo para regresar. Además de tus padres, ¿abandonaste a alguien? ¿Descaste a alguien allá? Mis hermanos y mis sobrinos. ¿Y me dicen acá tres novios? No, uno solo. Uno solo. ¿Cómo se llama él? Se llama Manuel. ¿Manuel? ¿Le querés decir algo a Manuel? Sí. Que los daño muy bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Asunción, como el Paraguay. ¿Cómo el Paraguay? Sí, claro. ¿Y extrañaste mucho el Paraguay? Claro que sí. ¿De dónde son? ¿Tu familia? Yo nací en Buyafeo. Saludo a todos a los Buyafeos. Pero vivo en San Lorenzo, sin alcohol. Saludo a mis hijos Jonathan, a mi mamá, a mi papá y a todos los que me conocen. Y yo también a mi suegra igual. ¿A tu suegra? Sí, a mi suegra. Mira, a mi suegra. Me quiero mucho. Por este mundo a cantar. ¿Te quedaste choqueado, Pérez? Pensando en mi hijo. ¿Sí? En mi familia, en todo. En todo. ¿Usted está en todo, mira? Sí, sí. Es que es algo que no se puede pensar. Es... no es duro. Aquí te une España el trabajo. Pero en Paraguay, la diversión, la infancia, todos los amigos, la familia. Es algo que aquí... No se consigue. No hay. A Dios yo le pido que antes de morir me devolverte a ver.